Yo inicio, digamos, a su investigación, es el testamento, las últimas fontades, de viúva, de un neto, de Francisco de Peñaranda, Catalina Ponce. Y si vosotros de curiosidad, podéis leer, en el nombre de Dios Todopoderoso, a mente cuantos es la carta, tal, 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 tal. Este documento pasó a Badajoz porque todos los archivos parroquiales se los llevaron al mismo citador. Y os voy a enseñar ya, como último recorrido, los libros principales, los más maravillosos de todos, y otros elementos que están aquí. Yo me pongo esta parte, y así lo podemos ver. Bien, ahora son de muy devota, a muy devota son de empardeado. ¡Más humilde! ¿P Cuidado? ¡Empardeado! ¡E spideado! ¿Elo pone? ¿Empardeado pone? ¿Es plan cartón? ¿Empardeado pone, verdad? Sí, también se decía así. ¡Empardeado! ¡Elas son un poquito bibliotecaario! Bien, este libro, junto con este otro, son las dos joyas. Esto también tiene su importancia, como ya habló Juan Carrasco, es el único en el mundo. Mario Soares pidió este libro. Y dice que está en lenguaje portugués. ¿Es nuestro? No, como va a ser vosso. Esto fica aquí con todos. Todos los originarios que están en las de Jó. En la Biblioteca de Extremadura. Es único. Muchos libros hablaban de oración de amparadidad. Muchos. El lacerismo hablaba de él. Como dice bien, un manés. Pero no tenía un asingulario físico. No se conocía. Este libro tiene aquí un saco. Un niño que se colgaba el cuello. Se metía porque se creía que podía sanar. Podía proteger. Era como una cosa mágica. En 40 me regalaron esa bolsita. Para que la tuviese en la exposición. Porque es verdad que se llevaba aquí. Y era como que estaba protegido. Cuando la gente quedaba doente. Iba con este libro. Y funcionaba así. A ver si se curaba. Es muy importante y único en el mundo. Esto es una reflexión. Esto es una reflexión. Casi. 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 Ha hablado mucho de la nómina. No os quiero aburrir. Para que preguntéis al daño. No os preguntéis a nosotros. Después de que yo termine de hablar todo. Tenéis. Os dejo ahí. Es lo que pone en ese circulito interior. La carta de Jesús. A este rey. A Aqbar. 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 Exactamente. Me confundo con esta palabra. ¿Vale? Ahí tenéis. Os dejo todo. Bien. Pero sí que. Es un elemento mental. Porque tiene la representación del dios en hebreo. El pragmatón. Y la estrella de David. Judío. Judío. No. Judío. No. Judío. Y luego tenéis. Para buscar un lazarillo. El lazarillo. Tiene tanta importancia. Hasta este. Só conocíanse. Tres ediciones. Burgos. Un único exemplar. No todo el mundo. Él fue llevado. Aos Estados Unidos. Fue comprado. Por un librero. En 1968. Y ya no sabemos más que el servicio. El otro. Es el de Alcalá. Que está. En el Museo Británico. Y. Tenemos. 7 y medio. Son los 7 de edición. De Amberes. Y tenemos 2 o 3 en España. Otro está en Houston. Otro. 2 o 3. Están en Estados Unidos. En Inglaterra. En Inglaterra. Y hay autores. Estudiosos. Que se han atrevido a darle una titularidad al lazarillo. De quien es. De quien es. De un libro. Porque es anónimo. La autoridad Participado por la comunidad de Extremadura. De estos libros. De un libro. 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 que fue indígena a Portugal, a Olivenza, entonces era de coroa portuguesa. Y también hizo ir a Portugal, pero hay mucha devolución del predado. Pero muchas cosas más son cosas que nos unen. Que es verdad que nos unen todo esto, los libros, las reposiciones que estamos aquí, debería servir como vínculo de unión de entendimiento, porque es algo muy importante, sobre todo estar aquí hablando de libros. Ya hemos hecho un repaso por todo. Creo que ha sido... Bueno, un breve... Un poquito en español. También tenemos, en esta posición, un manuscrito de Fernando Serrano Mangas, en el fondo, que es con aquello que hice el libro El Secreto de los Peñaranda, que dio-le a Biblioteca Municipal de Barcarota. Y también tenemos lá las sus publicaciones. No quiero dejar de decir una cosa más para finalizar, mis amigos. Es esto. Temos lá los reyes de la Etúca. Y tenemos aquí el árvore genealógico... Los Peñaranda. Este es Francisco de Peñaranda, un aportador. Yo tengo que decir que yo no hice esto. Yo puse esto aquí, yo puse esto. Pero el verdadero artífice de esto es el profesor Fernando Serrano Mangas, que voy a dar a mi amiga Rosa, para que complete esta exposición. Esto también va a tener un ser humano. No, porque yo puedo tener esto en el vermelio. O esto, o esto de aquí. Pero el creador, y esto es verdad, es este señor, mi amigo que está ahí. Esto está muy bien porque los vermelos son los médicos de esta familia. Nos sitúa muy bien en esta bonita distancia. Y también dejo acá un mapa, un pequeño mapa, de la frontera de aquella época. Y aquí tenemos el árvore, tenemos olivante, tenemos barcarralta, y tenemos, como se acaba todo, hace 500 años. Y ahí tenemos las ediciones del secreto de barcarralta, de los pedidos de Peñaranda y de los manuscritos. Mis señores, no, mis señores, mis amigos, mis amigos, para esta ley esterrificada. Y espero que hay un estudiante de esta exposición. ¡Muito obrigado! ¡Gracias!